... Sin importar la lluvia, cientos de nicaragüenses marcharon en Costa Rica para expresar su oposición a las elecciones que se desarrollan en su país este 7 de noviembre, que tanto ellos como reconocidos organismos de la comunidad internacional consideran como una farsa y como antidemocráticos de manera pacífica, la marcha concluyó en la Plaza de la Democracia y Abolición del Ejército en San José la manifestación había comenzado horas antes en el Parque de la Merced y recorrió la céntrica avenida segunda, la principal vía de la capital costarricense la concentración se dividió en dos grupos el primero congregó un crisol de organizaciones civiles en tanto que el segundo reunió a campesinos de comunidades fronterizas con Nicaragua y también organizaciones no gubernamentales que abogan por la protección de los derechos humanos uno de los grupos se dirigió a la Plaza de la Democracia y Abolición del Ejército y el otro decidió continuar hasta la Embajada de Nicaragua para realizar un plantón en la sede diplomática aquí en San José de Costa Rica no obstante, las múltiples voces o a las múltiples voces de protesta tanto desde la diáspora como desde organismos representativos de la comunidad internacional ejecutivo nicaragüense insiste en asegurar que las elecciones se desarrollan en medio de condiciones justas y transparentes desde San José de Costa Rica les informó Armando Gómez de La Voz de América